No puedo escapar Solo queda intentar Sigo encerrado acá Alguien que me ayude a superar No lo puedo controlar Y que si puedes ver La planta oscura en mí Nadie podrá cambiar Ese animal que está en mí Ayúdame a quererme otra vez Tú eres doméstica Ese animal Ese animal No puedo escapar Solo queda intentar Sigo encerrado acá Alguien que me ayude a superar No lo puedo controlar Y que si puedes ver La parte oscura en mí Nadie podrá cambiar este animal que está en mí Ayúdame a quererme otra vez Puedes domesticar este animal que está en mí Ayúdame a quererme otra vez Ayúdame a quererme otra vez Puedes domesticar este animal Alguien que me ayude a superar No lo puedo controlar No lo puedo controlar Alguien que me ayude a superar No puedo escapar No puedo escapar ¡Suscríbete al canal!